Saque de meta, te apuesto. De cabeza mejor el arpudo. Esa jugada no era, pero... Los dos remates que le he visto se fueron arriba los dos. Rinaldi. Quiso jugar Rinaldi. Se la ganan y la tiene Ramírez. Aquí va Cacho, va Ramírez, marca Gocío. Sigue Ramírez, mete el centro. El rechazo queda corto, Nieto, pégale. ¡Nieto! Golazo. ¡Gol! 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 ¡The Sport Boys del Callao! Le quedé esa pelota a Luciano Nieto. Por el segundo, casi al final del primer tiempo. Gana Boys, manda Boys la misilera. Envigue el salvador. Boys le está ganando a Cienciano. Dos a cero, gol. Apuesta total para ganar. Hay que creer. Tenía espacio, Nieto. Eso en el fútbol se traduce en tiempo. Así que pudo medir su remate y sacar uno que terminó siendo un golazo. Regalo, además, de la gente. Aquí comienzan los problemas de Cienciano. ¿Qué quiso hacer Rinaldi? Tenía Nieto encima. Tenía Cachito encima. Trata de salir jugando. Se la quitan. Creo que no la avisan. Muy bien lo de Ramírez. Aquí hay una mano, aparentemente. Riojas despeja la pelota, pero se la da. Mira todo el tiempo que tiene Nieto para preparar, agradecer. Creo que primero le dijo gracias. Acomoó el balón y nos regaló un golazo. Sí, termina siendo un verdadero golazo porque arma muy bien el remate y porque más allá que lo anuncia lo pone en un lugar inalcanzable para Vargas. Pero son dos errores en salida de forma consecutiva. Esa necesidad a veces hasta innecesaria de intentar salir jugando del fondo. Primero Rinaldi, que recibe mal perfilado la pelota porque no se da cuenta en ningún momento que lo presionaban dos hombres de Bois. Pero le pueden avisar también, ¿no? Después, Cachito en el intento del centro, es Recalde. La pelota sí pega en la mano, pero me parece que está pegada, que es hasta involuntario. Y después el despeje de Recalde es al medio, ¿no? Al medio nunca. Tenía tiempo y espacio Recalde. Nadie lo presionaba a él. Termina dándole la pelota.